Yo creo que en cualquier disciplina hay gente importante y hay gente imprescindible, ¿no? Y lo digo de una manera muy determinante, ¿no? Yo creo que... Es un personaje que solo se puede explicar cómo es porque es mediterráneo. Yo creo que esa capacidad, digamos, de no solamente crear reacciones sensoriales, sino sobre todo de emocionar. Ha sido la persona que nos ha abierto las puertas en el mundo, el que nos ha hecho ser los luchadores que somos, el que nos ha hecho creer, ha sido la persona más influyente. El arte, sí, es un arte puramente efímero, ¿no? Y su legado, no, su legado es histórico, ha quedado y quedará para el beneficio de todos. Para incluso de aquellos que no sepan nunca, yo creo que su obra en realidad no es efímera, es histórica.